Me crucificaron, ¿sabes? Dijeron, ¿sabe qué? 9 de 10 negocios fracasa. Y yo dije, eso es correcto. La mayoría fracasa, pero uno tiene éxito. Dije, oigan, yo fracasé dos veces. Dos veces fui parte de los 9, pero una vez llegué a los 10. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes todavía no fracasaron.